Mientras tenemos a Antonio, vamos a contarles una app que tenemos, ¿es la de Ceutí? Es la de Ceutí, para conocer mucho mejor todo el municipio y hacer un recorrido, ahora que además no pueden cambiar de un sitio y de otro. Pues si usted es de Ceutí y no conoce esto, atentos, conocer Ceutí con el móvil. Imagínense que cada vez que visitamos una ciudad tenemos a alguien al lado que nos explica todo lo que vamos viendo. Pues eso es lo que ha hecho Ceutí, podemos conocer a través de la palma de la mano, gracias a una herramienta tecnológica, a través del móvil, la historia de los monumentos y de todo lo que estamos viendo. Hacemos la primera parada aquí en La Mujer con Cervera. ¿Cuál es la historia de este monumento? Ceutí tiene un museo al aire libre con esculturas y murales de renombrados artistas. Esta escultura de Salvador Susarte se hizo en honor a La Mujer con Cervera, porque Ceutí ha tenido muchas fábricas de conservas y muchísimas mujeres de Ceutí trabajaban en la industria conservera. Pero la gracia de Be Memories es que te lo cuentan las propias mujeres que trabajaron y cómo era la vida de trabajar en ese tipo de fábricas. ¿Te acuerdas, Rosario, cómo se cantaban todas esas canciones ahí en la fábrica? Que empezaba una y continuaban todas, se cantaban zarzuelas enteras. Entre las de la mesa un ramo vamos a hacer. Y todo esto se consigue gracias a un rute. Bueno, un dispositivo. Podemos verlo ahí, localizado. La ventaja de este dispositivo es que no hace falta descargarse una app, el contenido está dentro del dispositivo, por lo tanto el usuario no consume datos. Este dispositivo es el que nos permite distribuir contenido cultural localizado en cada punto y de acuerdo a cada punto cultural. Y en este paseo, en esta ruta por Ceutí, pues llegamos también hasta la Muralla Árabe, que también hay historias que conocer a través de esta herramienta. Sí, claro. La Muralla Árabe fue el inicio de Ceutí. Así que es un sitio que como no puede aparecer en una herramienta donde te van contando un poco la historia de Ceutí. En este caso es un policía municipal que vivía en este barrio y por eso le hacía especial ilusión porque Vime Morís también tiene multitud de anécdotas. Soy ciudadano de Ceutí y me he criado alrededor de esta muralla que vamos a presentar hoy. Normalmente se construían en lugares más altos. ¿Y cuál es la historia de Siete Chimeneas? Pues Ceutí, del esplendor que hubo de la industria conservera, han quedado siete chimeneas, de las chimeneas que puedes encontrar en otros municipios de la región de Murcia. Este museo es en honor a esa industria conservera y recoge una gran colección de distintas herramientas, materiales, utensilios y cuenta un poco cómo era ese trabajo. En Vime Morís el cronista de Ceutí nos relata cómo se ha ido consiguiendo esa colección y una cosa muy interesante que yo no conocía es que las etiquetas de los potes de conservas para ellos cogían a grandes artistas de la región de Murcia para el diseño de las mismas. De las etiquetas más antiguas podemos observar aquí una que es la fábrica de Ramón Jara con la etiqueta del toro negro. ¿Cómo identifica la gente que va paseándose por el municipio cuáles son los monumentos que encierran una historia y que la pueden ver a través de la herramienta? Sí, pues a través de estas placas que se encuentran localizadas en todos los puntos culturales donde Vime Morís funciona, el usuario puede identificar que ahí tiene contenido cultural geolocalizado y tienes unas pequeñas instrucciones de cómo conectarse a través de la wifi.